En Bogotá, la Feria Internacional del Transporte abrió sus puertas al público, mostrando los últimos productos que presentan una demanda creciente en el mercado internacional del transporte, creados con la intención de facilitar la sistematización operativa en vehículos comerciales y de transporte de pasajeros. Letreros electrónicos, pantallas estáticas exteriores, ordenadores multipuerto, consolas de mando especiales con controles externos, entre otros, son algunas de las ofertas que se pueden encontrar. La feria se realiza en el Centro Internacional de Negocios, en una alianza con la empresa Transmilenio, la Federación de Comerciantes y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, con la presencia de representantes de al menos 25 países, 63 marcas, entre ellas 13 internacionales. El evento es un punto de encuentro de personas, empresas y entidades que provienen de diversas regiones geográficas a nivel mundial. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.